Hoy comienza la audiencia oral contra la empresa La Seno y una reconocida fábrica de industria lechera acá de la ciudad de Villanueva. Y bueno, es un juicio laboral donde mis representados lo que reclaman es el trabajo en negro durante más de 23 años. Que además a ellos se los dejó sin trabajo durante la pandemia, fueron expulsados compulsivamente por el dueño de esta fábrica. Así que lo que vamos a ventilar, bueno, hoy comienza el juicio con las confesionales y después ya vamos a proceder a recepcionar las testimoniales. Así que lo que estamos justamente discutiendo es la dependencia jurídica laboral que tenía con relación a él, mis clientes. Y bueno, y además toda una serie de irregularidades porque además de nunca haber tenido ninguna inscripción, cobertura. Sí, yo creo que va a tener varias audiencias, hay muchos testigos citados y bueno, después se pasarán a los respectivos cuartos intermedios para alegar y dictar la sentencia. Veremos en qué forma se va sustanciando. Bueno, en principio estamos reclamando una indemnización laboral importante por tantos años de servicio y eventualmente en caso de que se procediera a otorgársela, sería posible también accionar penalmente porque además a mis clientes se les hacía poner personal bajo relación de dependencia de ellos, todo en una figura fraudulenta para encubrir la verdadera relación de empleado o empleador que tenían con la empresa La Sede Novia. Así que todo esto lo hemos advertido en el tribunal y finalmente podría haber una cuestión penal, por supuesto. Son tres empleados que vivieron durante 23 años y bueno, durante la pandemia, al principio ya del 2020, comenzaron a ser hostigados por el juez de paz de Villanueva para que se retiraran del campo. Finalmente él lo logró, mis clientes se dieron por despedidos indirectamente y bueno, y esto dio lugar a este litigio.